hola buenas noches bienvenidos un día más a tiempo de básquet tiempo de nba y hoy hemos titulado el capítulo número 87 tiempo de mi walkie backs así que hoy tenemos a javier molero con el que cual hablaremos de mi walkie bienvenido javier qué tal todo qué tal muchas gracias por invitarme muchas gracias por ser paciente conmigo porque yo no sé bueno pasada y nada con ganas de hablar de los más que están de tapados otra vez aunque sean los auténticos campeones y tamás queda parado javier no estoy yo muy de acuerdo eso de que son los tapados otra vez pues llevamos años diciendo los bugs mucho ganar en liga regular y tal sí 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 el año pasado quedaron también terceros no en si los terceros pero sí a terceros y a primero segundo net y terceros ellos pero estos años ganan muchos partidos y tal y luego pero el petardazo con la burbuja y el año pasado se lo tomaron más y más con más calma no y dieron también bueno empezaron los playos con un miami muy hechos polvo sí muy menor sí y bueno yo creo que cogieron moral luego les tocó quienes tocó los nets que como eran los favoritos los nets pues bueno pues tenían menos presión no casi yo creo que era un problema que tenía este equipo luego llega les toca atlanta que son muy superiores atlanta pero mira yo tengo que apuntar que en el cuarto partido cuando se lesiona se lesiona en teto no lesiona y no vuelve a jugar que ya yo me acuerdo en aquella época que decíamos que que el entrenador de mi walkie se puede buscar ya de otro empleo no sería tercer tercer año consecutivo que en playoff así de aquella manera pero bueno que es que al final a ver es que era muy superiores a atlanta que el petardazo pegada a filadelfia perdiendo con atlanta sí 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 y bueno ahora ahora ya tenemos otra vez a javier que es que tengo un problema porque tengo que en la habitación que es al que me conecto y está conectado el otro se me ha quitado la conexión directamente bueno te estás poniendo te estás poniendo verdad pero por eso estamos poniendo aquí ante esto de vuelta y vuelta de joven abajo es que justo cuando termina de hablar se me aparecen vuestras cámaras que están congeladas y digo ahí va es que tenía puesto el otro y se me ha quitado así que ya estábamos hablando de la del playoff del año pasado cuando se lesionan teto en el cuarto partido que ya pensamos nosotros que el entrado de mi walkie ya tenía que ir al paro no tercer tercera temporada consecutiva si a ver lo de holster ha estado casi más en el paro que en el que en el banquillo los bugs si fuese por por la afición ha hacía tiempo que no estaba en el equipo lo que pasa que bueno al final el campeonato le ha compensado todos estos años del equipo que ha creado pero sí que es cierto que va de holster ha tomado decisiones muy raras ya no sólo él sino lo que es la directiva lo que es john horse y toda la directiva muy raras porque salen chavales buenos que te pueden aportar y sigues con otros que a lo mejor no lo hacían tanto das minutos a jugadores que no tenían que jugar bueno una cosa rara pero es que al final son campeones al final todos los problemas se van de repente sí sí pero estuvo muy bien en la final entrenadores sí mejor que el monte william que al final yo creo que fue el que pegó el petardazo en la final sí y es sorprendente teniendo en cuenta la temporada en la que venían los sans que esta temporada es incluso mejor pero la temporada pasada fue la sorpresa de esta temporada ya se podría más o menos ver que los sans iban bien pero no era fácil pillarle la tecla a esos sans no era fácil encontrar los puntos débiles y atacarlos de esa manera pero cuando tienes el que es para mí el jugador más dominante de la liga que es ante tokumbo al final los partidos obviamente te pueden salir fácil lo que pasa es que bueno la serie empezó mal para milwaukee la serie empezó mal ya no sólo a nivel de resultados sino a nivel de que de que no encontraban la forma de parar a los sans es que no encontraban la forma y el cambio viene en el sexto partido fue de fútbol fénix que fue el de la league de ante tokumbo o fue el quinto ese no me acuerdo si fue quinto es esto que fue el cambio total y ahí a partir de ahí la serie fue de los bugs totalmente bueno pero antes de seguir con esto preséntate no tienes javier molero como se ha empezado un poquito fuerte yo creo ya aquí al grano ya bueno pues yo estudié estudié periodismo comunicación visual terminé en octubre de hace hace unos par de meses y yo me aficioné a la nba hace ya por bastantes años más o menos por 2000 bastante 2008 me aficioné sobre todo por lebrón no 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 voy a mentir a nadie por eso por esos cabales de lebrón y luego las cuando empecé a ver las finales y cuando empecé a comprender más o menos la nba fue en 2011 con las finales de de dallas y de y de miami hasta entonces poco había visto yo de nba aquí se había visto fútbol como siempre y fui yo el que fue explorando por ahí más o menos cuando tenía yo 10 12 años muy bien bueno y cómo te haces eso no te haces de los bugs porque es una buena pregunta es porque desde los de los de los de los 70 que con con oscar robertson y cariño no yo cuando me hice los bugs estaban carlos del fino y montaelis en el equipo se imagínate bueno yo empecé a a indagar más sobre todo por los videojuegos por el nba 2k y milwaukee me gustó me gustaba el logo me gustaba la equipación me gustaba todo y dije joder pues este equipo está bien luego me di cuenta que no había nadie de los bugs en el mundo y dije bueno pues soy la única persona y claro ahora se nota raro no ahora que está ganando que estás arriba sonata raro pero yo me he comido también etapas un poco que si con delfino que si con larry sanders que si con drew wood en tapas muy buenas de la nba venga ángel dale apriétale un poquito a javier sí a ver empecé hace poco en twitch empecé hace unos meses en twitch pero sobre todo estoy en twitter antes estaba también en youtube pero hace ya desde un par de años que no subo nada pero sobre todo estoy en twitch hago directo más o menos repasando la actualidad nba repasando la g league que también hablo mucho yo de g league y de la nc double a del campeonato universitario y y bueno haciendo un repaso de todo y sobre todo en twitter muy bien vamos a poner aquí en el chat de su canal para si la gente te quiere seguir a ver si lo logro porque claro es que esto a ver ahora si quieres te lo paso no ya está ya javier molero si lo tengo por aquí si lo tengo por aquí lo que pasa es que la tecnología puede conmigo y eso que soy informático joder pues si puedo contigo entonces no es que tengo varias ventanas abiertas y a veces me pierdo pero bueno que que eso bueno va a ver cómo cómo estás viendo la temporada de los packs hasta hasta este momento pues como he dicho antes me gusta por una parte porque van de tapado y eso les viene bien y por otra hay cosas que me preocupan lo que es el banquillo me preocupa la dependencia de janis que parecía que le habíamos pasado más o menos si es que se puede pasar alguna vez vuelve a estar pero lo que sobre todo me preocupa lo del banquillo creo que seguimos siendo candidatos al anillo no creo que seamos los principales favoritos sin duda pero va a depender mucho del nivel de janis y que él esté sano porque fuera de él quitando a middleton y a holiday al equipo lo veo muy frágil en muchos tramos de partido y hubo un momento de la temporada que sí que lo veía bastante frágil has comentado que no veis como claros favoritos a quien te da más miedito pues si en el este hay unos cuantos en el este aunque esté muy mal yo sigo diciendo brooklyn miami al final tienes que meterlo ahí y boston está muy bien lo siento por los sixers que te veo con la camista de los sixers pero a filadelfia no lo termino de poner con los mil veintidós sí sí he visto que en los últimos 33 partidos han ganado 26 y siendo la mejor defensa de la lío sí que sí me pregunta aquí chris mundo lakers bueno espérate daniel también te pregunta eso es todo bueno lo está leyendo así eso es todo lo que opinas de mcleod jugador de casi 20 puntos en gilí pero en esa estrés no sirve tanto del drag en cambio este año van van bien en el torneo no entiendo que sigues la energía sí a ver en este año un poco menos sí que otros años se llama pero más más obviamente sí este año en la verdad que no está habiendo grandes cosas en la ensina bolí quitando a las grandes estrellas quitando lo hongre manchero ya varios smith y el endure en toda esta gente no está viendo grandes cosas y en el caso de mcleod que también están preguntando por ahí es un jugador que de los que enamoran en la nc double hay pero que a lo mejor no tienen sitio en la nba y de esos en la g league hay muchísimos muchísimos porque por ejemplo si hay justo la ofonía más lune brown júnior a mason jones creo que de esos tres el que más sitio tiene la nba es mason jones mason jones ha hecho varios partidos de más de 30 40 puntos este año en la g league en south bay pero para los que no vean mucho la g league hay muchos jugadores que dominan la competición como es el caso de saber lee el caso de paul reed hace un año el caso de mason jones o de carly jones en el filial de dallas pero que luego al final no no tienen oportunidad por el contexto del equipo o directamente no tienen el nivel así que es es difícil compararlo creo que es algo de ley que ese es uno de los principales favoritos para llevarse el anillo junto a al filial de los roques a valley vipers y tiene un gran equipo o sea cualquiera de esos podría mejorar lo que estamos viendo los leyes desgraciadamente está dando una alegría mundo cri a mundo leikers no a crisis que es colaborador nuestro que hay que participar con nosotros los lunes está dando una alegría porque ya viendo que los leikers no van bien pues si el equipo de los leikers es como en los sixes o como los nets por ejemplo los sixes tiene a paul reed que ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos años de la g league y apenas juega y en el caso de los nets tienen a diron sharp que es un jugador que bueno tuvo sus minutos en brooklyn pero que por ejemplo el otro día en la g league hizo 30.20 rebotes es que son son equipos que son tan limitados por así decirlo en la rotación que tienen que aunque sea muy bueno no sé que eso es un canto más o algo así no vas a entrar en la rotación dice el mundo lakers que yo llevo tiempo viendo a mccloud y brown jr para el primer equipo pero es que mccloud es un tipo de jugador que es un grandísimo anotador pero que a lo mejor no tiene ese hueco por ejemplo brown jr y mason jones y yo creo que mason jones es el que podría tener más más oportunidades ya no son los leikers sino en la nba pero bueno yo creo que en la g league de momento están bien porque la situación de los lakers es malísima sí pero bueno les puede quemar también no tampoco les puedes tener como salvadores del equipo a dos personas que vienen de a dos jugadores que vienen de la g claro sí pero por ejemplo uno de los que más personalidad está mostrando es austin rips que es un chaval al fin y al cabo y no le está no está teniendo miedo a nada a la situación que fíjate en los ángeles y en nueva york cualquier cosa que pasa se magnifica y el chaval no está teniendo miedo a nada y creo que maglum es ese tipo de jugador también que tiene mucho mucho carácter que pide mucho valor que le gusta mucho tener protagonismo y no sé si eso al final en los lakers acabaría siendo bien bueno ángeles alguna preguntita venga ya le conducimos hacia los backs otra vez buenas noches buper buper se echamos de menos que echas de menos a uno de los que se han ido de las bajas en milwaukee a pijitaker esa que más divincenso a nivel sentimental pero a nivel de juego pijitaker sin duda y lo que daba en el vestuario no lo da nadie ni lo da nadie por ejemplo a brinford no le echo de menos porque sólo apareció en toda temporada la serie contra miami pero el caso de tucker es y muchos aficionados de los backs es el que más echan de menos porque daba esa cohesión en la pista y fuera de ella y forbes no tuvo mucha presencia en la final en las finales del año pasado aunque es que su temporada fue fue bastante mala me acuerdo que lo firmaron el mismo día que firmaron a torri craig en la off season y yo jugué estaba dando salto de alegría digo madre mía vaya dos jugadores hemos firmado y al final uno se fue a fénix y otro apenas estuvo no me no me terminó de convencer su etapa yo creo que duele bastante mala de divincenso y por cómo salió porque es un jugador que ha sido importante y querido en milwaukee estos años si no hay también pide a que es lo que está estás comentando fue eso era un jugador importante no posiblemente junto a holiday mejor el mejor defensor no que tenía el equipo y siempre se enfrentaba al mejor jugador contrario en este caso que vi duran en semifinales no es difícil para la duran no porque después ya que te mete 50 puntos en un partido sin fallo no en el cuarto o quinto partido y al final él en el vestuario fue el hombre que les hizo creer que que podían ganar esto finales el el hombre junto a bobby portis que también fue vital que llegase bobby portis que les hizo creer que ganasen que iban a ganar esto y y yo creo que es la que más duele a todos la que más duele y de los y de los jugadores que han llegado este año que que crees que están aportando pues al final tanto gel ella como just se fueron por ivaca también que llegó ivaca bueno si yo iba a decir llevó un cárter no ivaca yo diría ivaca creo que es algo que necesitaban los bugs sobre todo teniendo en cuenta que han estado toda la temporada sin pívot lo que está prácticamente toda temporada fuera y yo creo que iba que les ha venido muy bien muy bien pero no eran lo que necesitaban los bugs y no era por lo que se iban a mover los bugs los bugs se iban a mover por un anotador del banquillo y era ahora andragic o pero no pudo ser ninguno de los dos así que al final es que en algún momento no tenía jugadores interiores de banquillo milwaukee la información que salía desde milwaukee era que se buscaban que buscaba un anotador un anotador desde el banquillo por es lo de ofrecer la de vincenzo pero los bugs también querían a gran williams en el traspaso y ahí fue cuando boston dijo que no y por boran dragic estaba muy hecho los bugs empujaron mucho según decían pero al final pues firmo por brooklyn pero yo sinceramente creo que es una buena adquisición pero no algo definitivo para llevarte el anillo lo que sí justo que se me olvidaba el nombre que están diciendo por aquí es grace on allen grace on allen sí creo que ha caído bastante bien y yo lo pensaba yo pensaba que esa faceta que tenía de 3 and deep que ese juego que tenía sin balón él iba a explotar mucho más en milwaukee y la verdad que sí me ha gustado bastante es ese tipo de jugador a pesar de muchas cosas justo ahora a pesar de muchas cosas es ese tipo de jugar que me gusta siempre tenerlo en el equipo si no estaba estás hablando de grace on allen no sí 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 hombre es que es lo de siempre cuando está en tu equipo te gusta y cuando está en el equipo contrario lo odias no pero la jugada fea que hace hay que castigar a ese a tu equipo no eso siempre hay que castigar lo que pasó con caruso y eso por supuesto que castigarlo pero siempre quiero tenerlo tanto a gris on allen pj taker jake crowder ese tipo de jugadores siempre los que tienen jugadores con carácter no que te den que te den sobre todo un puntito competitivo yo creo que los momentos difíciles exacto 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 siempre bueno y los veteranos george hill y wesley matthews con los estás viendo bueno george hill al final es un icono en la ciudad ya no sólo en el equipo sino en la ciudad es es uno de los que se levantó en los movimientos contra el racismo se levantaron tanto él como malcom brotton es un jugador muy querido allí en milwaukee y que tenerle en su rol con un salario bastante bajito yo creo que está bien ahora los bugs se movían porque no le veían como el base suplente de un equipo contender querían algo más querían un anotador y le tienen ahí pues como jugador experimentado como mentor pero a mí me gusta y en el caso de matthews es que matthews sabe lo que te va a dar te lo acaba dando ya menos pero bueno te diría que me gusta te diría que me gusta pero quizá ese hueco esos minutos que tiene él deberían ser para otros jugadores igual a por ejemplo es que lo de los bugs y los jóvenes es es algo que no me entra en la cabeza porque ya no sólo muy jóvenes porque el propio wengen gabriel que es el que está ahora los leikers estaba en el final de milwaukee hace un par de semanas es que no a baden holster no le gustan no le gustan divincenso lo puso y al final salió bien pero ahora por ejemplo no le gustaba como tampoco le gustaba dj wilson hace unos años o mamá de diakite que era otro pivote que tenían en wisconsin jerry no le gustaba ninguno y eran dos buenos jugadores pero todo esto viene también con christian wood que christian wood estaba en el final de milwaukee y tuvo una pelea con john horse y no no sube directamente al primer equipo eso es una batalla perdida eso mientras este wagen holster que te contaría yo de do river y los jóvenes madre que le parió macho pues más o menos así es que es que no es que no tiene cosas muy buenas en el filial tiene cosas muy buenas en su propio equipo y no no hay manera o le faltan 27 jugadores para que jueguen o no juega ninguno bueno hay que decir que es que ángel pidió la dimisión en el último programa de dos rivers ahora que gana el campeonato y lo mismo pasa pero no por eso me va a convencer es que ahora ha llegado jardín y ya pues nada todos los jóvenes al banquillo y jardín 40 minutos todos los días es que es eso o sea el banquillo de los sixes ahora mismo brilla por su ausencia y juega jordan es que es una pena no queréis a willy macios no son los jugadores ahora tenemos ya muchos veteranos sí pero bueno si es veterano va a jugar bueno en lucha juegan todos eso es como los lakers si tienes más de 35 o 36 vas a jugar el otro día decía Chris no queréis a dos rivers eres vuestro entrenador no lo ha puesto aquí lo ves aquí lo dice el mundo lakers que es Chris ángel nos quiere colocar a rivers se lo cambiáis por boguer yo se lo cambiaba tranquilamente a mí además boguer me parece un buen entrado y además boguer está muy cuestionado ya se está hablando también de Snyder de que se puede ir a los lakers sí boguer no tiene piezas para jugar a lo que juega boguer en 2020 sí y ahora no o sea no hay más han traído jugadores han traído estrellas o vieja gloria si no juegan con lo que tendría que jugar boguer esa es mi humilde opinión buper buper siempre dando mancha hombre es verdad pero se puede ir a peor siempre sí sí todo es susceptible de empeorar no queréis otro proceso este está en pleno apogeo vamos a darle tiempo ¿no? mientras no se retire en B esto está hombre bueno y ahora con que recientemente ha vuelto Brun López como ves el equipo le ves ya que puede dar ese puntito extra que le faltaba de toda la temporada o hombre ahora ahora sí sí que se puede medir de manera real lo que son los bugs esta temporada yo creo que ahora sí sí se puede medir bien porque Brun López ha sido vital todas estas temporadas yo sigo diciendo que los bugs a pesar de ser campeones no son los principales favoritos y hay que ver cómo son los emparejamientos en playoff porque los playoff en el este van a ser duros van a ser muy duros van a exigir mucho pero yo pienso y soy optimista pocas veces pero esta vez lo soy pienso que este equipo por lo menos va a llegar a las finales de conferencia pienso ¿tú crees que la final de conferencia será un triunfo para Milwaukee esta temporada? no un triunfo pero bueno una temporada notable sí 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 porque el este cada vez está más fuerte y esta temporada del este está muy fuerte Brooklyn, Miami, Boston, Philadelphia a los Bulls y a los Cubs no les pongo no les pongo pero está difícil está difícil entrar ahí arriba sí porque ahora mismo si acabas ahora mismo la temporada regular le tocaría con Cubs ¿tú crees que el tercer puesto que tiene ahora mismo Milwaukee es el puesto más cómodo por así decirlo de la primera ronda? yo creo que mientras nos toque Chicago o Cleveland sí incluso Toronto porque Toronto puede subir tener alguna opción de subir al sexto puesto sí, Toronto es un equipo que te lo pone muy difícil pero al final también está lleno de de muchos jóvenes así que sí, cualquiera de esos tres me vale menos Brooklyn y los otros cualquiera si no, Brooklyn es que ya está por ejemplo de la sexta posición ya está a tres y media ya hay bastante diferencia quien quede segundo se va a llevar a Brooklyn imagínate quedar segundo en el este y enfrentarte a Brooklyn en la primera ronda es que no es que no lo quiero ni en pintura es que tú fíjate ahora mismo está ya mi primero que está un partido y medio de Philadelphia, Bucks y Celtics que están empatados pues se lo dejo a los Sixers entero para ellos realmente ¿qué posición piensas que vais a quedar? con el calendario que queda y tal que te lo ha complicado de los Bucks sí, yo creo que entre segundo y tercero pero si algo ha aprendido a Don Holzer es a no forzar mucho a que la temporada regular pues pase lo que tenga que pasar y no forzar a sus jugadores porque eso le pasó en los dos anteriores anteriores al anillo que llegábamos ahí como favoritos en este y al final nos eliminaron por eso creo que que le viene bien no partir como favorito creo que le viene bastante bien eso es el calendario el calendario, esto es el calendario y Milwaukee está en el quinto calendario más difícil, más complicado yo creo que segundo, tercero o cuarto pueden quedar al cuarto perfectamente teniendo en cuenta sobre todo que los Celtic vienen como un tiro espérate que los Celtic no queden primeros en el este yo creo que hay, tercero o cuarto más o menos yo creo que lo hablamos el otro día con Ángel no sé con quién más que parecía difícil hace una semana que Miami perdiese la primera posición y es que está en un partido y medio y más ya a nivel extradeportivo las imágenes que salieron a la noche calentándose todos en el banquillo vamos a ver con Miami qué pasa vamos a ver con Miami cómo afronta esta parte final de la temporada regular porque lo mismo se le complica un poco la cosa se lo está haciendo un poquito largo y da la sensación de los últimos partidos y es raro porque han aguantado mucho tramo la temporada sin Valden y sin Adebayo y ahora encima vuelve a la Dipo tienes bastante más profundidad de banquillo tiene muchos jugadores que te pueden ahorrar minutos a las estrellas pero vamos a ver lo que pasa sobre todo con con Jimmy Butler que creo que es el el polvorín de ahí yo creo que es el polvorín y qué pasa noche que no me entera de eso pues hubo un tiempo muerto de un tiempo muerto y y entonces Spuestra le empieza a criticar una que creo que es una jugada una actitud a a Jimmy Butler y de repente llega y le dice te iba a patear el culo creo que le dice en inglés he visto el subtítulo te iba a patear el culo y ya es cuando se lía entre los tres además se lo dijo a Valder y Valder dijo que fuese a por él y bueno le empiezan a separar después se la tiran y cerrar al suelo sí y Lowry tuvo que pedir otro tiempo muerto para tranquilizar un poco los ánimos o sea que sí sí no no o sea fue fue una imagen intensa teniendo en cuenta que es un equipo que no da para hablar o sea nadie habla de los hits ni para bien ni para mal bueno más para bien que para mal pero nadie habla de los hits aunque vayan primero sin este fue una imagen muy de Lakers vamos a compartir esta a ver muy de Lakers me refiero muy de todo desmoronado todo ahí está se tira la carpeta es vuestra bueno todo esto yo es después de que Udio Hustle le diga te iba a patear el culo y Valder le diga que adelante y veis sentido a que siga Hustle ahí independientemente de esto Hustle me está ahí puesto por el ayuntamiento yo creo porque ese guardaespaldas de vuestra no pero lo peor es que él sigue teniendo él sigue siendo parte de la plantilla no? sí 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 por eso por eso lo decía claro o sea es más simbólico que yo que sé porque otra cosa no sí porque yo creo que el año pasado jugó un partido ¿no? y este año creo que ha jugado dos o tres sí el año pasado jugó un partido y le expulsaron con Howard contra Filadelfia y se liaron a hostias también vaya leyenda chaval el tío tiene ganas va a ganar siempre lleva 21 temporadas ¿no? o 22 en Miami sí creo que 21 creo 21 creo 21 que es todo un mito allí lo que pasa que Jimmy Butler era raro que no hubiese pasado nada teniendo en cuenta su historial a mí me gusta Jimmy Butler pero teniendo en cuenta su historial sobre todo en Minnesota me extrañó a mí que no hubiese pasado nada no y en Filadelfia también tuvo problemas con el entrador y donde va pasando va dejando amigos pero parecía que en Miami como no había tanta estrella y no había tanto eso parece que se había calmado ha sido solamente ahora en todas las temporadas que lleva ahí sí no 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 yo creo que es la primera vez que he montado un numerito de los suyos ¿no? en este caso yo creo que opina igual que yo un Hasley le sobra ya totalmente que le pongan en el cuerpo técnico claro eso iba a decir yo que lo pongas ahí en el cuerpo sí, yo creo que está más de nexo de unión entre los entrenadores el cuerpo técnico y los jugadores lo que pasa es que está aunque cobre un mínimo de veterano perdón, que está ganando un millón y pico ¿no? un poquito caro ¿no? no sé algo este sí, sí, pero bueno ojalá sea yo una unión así nada, nada, nada y tema Ibaka ahora que ha vuelto Bru López mira dice Mundoliquia que está ganando 2,6 millones tema Ibaka ahora que ha llegado Bru López y posiblemente se corra la rotación sea el cuarto pivot ¿qué puede aportar a estos a estos backs? a mí lo que me gusta de Ibaka es que es un jugador versátil que se puede adaptar al 5 y puede ser 4 aunque cada vez existen menos 4 en la NBA pero puede ser un 4 y eso es lo que me gusta cuando le firmaron que no solo se es un jugador de una posición es un caso similar más o menos a Bobby Portis si te pones a pensarlo es un jugador versátil es un jugador que se puede adaptar lo que pasa es que Bobby Portis se tuvo que adaptar de manera forzada pero Ibaka que me parece mejor jugador que Portis aunque Portis últimamente está rindiendo muy muy bien estas últimas temporadas me gusta por eso porque creo que que puede jugar con Bru que puede jugar con con Bobby Portis saliéndolo desde el banquillo y y que es un jugador que cualquiera en la pista se entiende con él yo creo que es inteligente yo creo que sabe moverse muy bien y en eso sí me gusta porque a mí yo soy mucho de fichar eh veteranos que cumplan que sigan siendo válidos en la NBA eh pero sobre todo que eso que te puedan dar algo que no sean veteranos ya semirretirados y creo que en el caso de Ibaka vino vino bastante bien obviamente ¿cómo lo ves? porque siempre se últimamente se está diciendo los temas físicos que está padeciendo sobre todo de la espalda a ver eh es que con las lesiones en la NBA es un problema porque al final se te pueden acumular un par y te pierdas unas semanas y encima un jugador que entra nuevo en el equipo se puede perder un poco ese feeling eh y sobre todo ahora de cara a pre-off que es lo más importante eh lo mismo puede pasar con Benzimos en Brooklyn que a lo mejor directamente entra en playoff un poco pero a mí no me preocupa no me preocupa sí que este tema es delicado pero a mí a mí las lesiones en los jugadores eh nunca me terminan de preocupar porque pienso también que es algo del contexto que es algo de de un momento aunque bueno obviamente si estás todo el rato lesionándote de lo mismo o todo el rato lesionándote porque no te cuidas o cosas así no me preocupa pero a mí el tema de las lesiones no me preocupa y sobre todo teniendo en cuenta que tienes una plantilla larga que no significa que sea buenísima sino que es larga que puedes derrotar minutos y y más o menos es eso eh es que incluso sin él esta plantilla es competitiva venga ángel bueno si es que no deja lo de la clasificación y tus a medias venga venga pues dale dale venga claro es que si queda tercero ¿no? tiene suerte y quedáis terceros vamos a suponer que blocking queda juega contra el segundo os tocaría semifinales contra Brooklyn ¿no? estamos ya hechos lo ganáis tenemos experiencia ya con ellos en semifinales pero es que a mí Brooklyn me da mucho miedo aunque si estén ahí aunque tuvieron una racha que perdieron 13 partidos seguidos 13 partidos es que me da mucho miedo no no te voy a mentir yo lo que digo yo lo consideraría una temporada buena para los Bucks si por lo menos eh llegan a la final de conferencia aunque el nivel esté alto si bueno la verdad es que ahora mismo hacer apostar por un como va a quedar el cuadro en el este es por si bueno pero pero tú has dicho que se va a enfrentar los Bucks contra Brooklyn en semifinales que pasa que que los Brooklyn elimina a Federcia en primera ronda es que Federcia va a quedar primero ah va a quedar primero vale 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 es que ese dato no lo habías ofrecido no lo saca menos mal que ha contestado él porque yo iba a decir sí de Brooklyn de Brooklyn puede quedar primero puede quedar cuarto si es que los cuatro primeros estarían en un pañuelo sí y ahora bueno ahora no tanto pero antes había seis en un pañuelo me acuerdo voy a trabajar una temporada que del primero al sexto y del primero al diez hay once partidos y en el oeste del primero al diez hay veintiocho de esta forma a ver yo Chicago y Cleveland pues siempre pensé que se iban a caer lo que no esperaba era la remontada de Boston eso sí que tengo que decir no 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 es que a ver a mí me parecía raro que estuviesen tan mal bueno tan mal récord cincuenta por ciento más o menos victorias pero a mí ahora mismo me asusta bastante sobre todo a nivel defensivo que es la mejor defensa de la NBA de esta forma estos últimos partidos tanto las puestantes en el calendario en los backs pues tienen que jugar con Memphis con Philadelphia con Boston Dallas Chicago Cleveland es que al final tiene un partido con cada uno de los de arriba si le va a servir para pillar un poquito de notas de cara a a playoff con todo lo que es sí estos últimos partidos hay muchos enfrentamientos directos entre los de arriba y va a ser un poco termómetro yo mira hoy por ejemplo no juegan ni ni Middleton ni Giannis va a dejar de ser aprendido a no forzar nada 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 porque luego pasa lo que pasa se van a dejar llevar los partidos que ganan los ganan los que pierdan no van a forzar a estrellas a que jueguen y lo malo es eso que está muy apretado y lo mismo tiene ventaja de campo que que al final no que lo mismo acaba quinto o sexto y que luego nunca sabes porque el otro día no jugó en Big Harden y ganas a Miami dices joder eso fue eso fue en la NBA o sea no hay más bueno yo era optimista el lunes dije no porque justo en el directo me dije yo sabía que no jugaba en Big y dijeron no jugaba tampoco Harden dije pues hoy ganamos y el último partido el último partido cuál fue de Filadelfia fue ayer también creo ¿no? sí con Lakers con Lakers no ayer estuvieron todos que metieron metieron todo más de 20 puntos creo yo es que en Filadelfia hay que ver el nivel de Harden y en Veed es que no hay que ver el nivel de Harden el de en Veed sabes que es extraordinario bueno el de Harden es que yo creo que no está bien físicamente es que claro Harden te deja muchas dudas sí sí a mi Harden es que joder cuando le fichó Filadelfia le dejaron descansar hasta después del All-Star volvió después del All-Star hizo tres partidos bestiales y luego ya empezó otra vez a como estaba en los Nets que parece que muy falló muy claro tiene mucho talento te mete sus puntos te da muchas asistencias pero le notas que algo le pasa no es el Harden de toda vida sí y que no sabes por dónde te van a salir sus partidos no sabes si te va a hacer un partido buenísimo o no y eso al final un jugador no bueno como por ejemplo tú y Yanis sabes que va a hacer un muy muy buen partido y eso te da esa certeza de cara a ganar el campeonato de cara a pelear por todo y que dice el Mundial que le dieron cupones al Harden le dieron cupones para los clubs nocturnos de Filadelfia cuando los gastos se incorporó ya se los conoce todos no queda ninguno en el downtown de Philly ya mira no sé ayer estaba viendo los Sin Son y me acordé de Harden porque Homer iba a un iba a un sitio que servían las mejores alitas de pollo de Springfield y era un club de striptease y se te vino Harden a la cabeza me vino Harden a la cabeza así automáticamente digo anda mira como Harden porque no sé quién era no sé si era el Williams o alguno de estos que siempre iba a algún club de striptease porque decía que le servían las mejores alitas de pollo de la ciudad sí creo que era el Williams cuando estaba en Houston también sí sí creo que era el propio Williams y el otro día se le veía no sé si creo que fue a Harden o no sé a quién fue con raperos no sé a quién fue ahora sí sí yo creo que fue a Harden sí en un cumpleaños creo que fue sí que se le vio con Lil Baby se le vio con otros raperos del mundillo sí sí es verdad verdad vamos que iba por las alitas entonces claro si sirven las mejores alitas de pollo de Philadelphia pues tienes que ir ahí es un amante sea como sea el sitio tiene que ir y del oeste ya para acabar con esto sí sí quién te da miedo la gente dice los Suns yo sigo diciendo los Warriors y lo voy a decir siempre porque los Warriors saben cómo ganar esto y saben estar en play-offs saben estar en finales y para mí los Warriors son los principales favoritos al anillo para mí lo digo desde aquí no sé al final los de la Vega van a tener razón sí 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 es que los Warriors están arriba y ellos ya han estado en esto Grizzlies, Suns, esta gente no ha estado y esta gente sabe cómo ganar anillos esta gente sabe cómo para mí son los favoritos claro luego se puede asignar uno puede tal pero para mí a día de hoy son los que pongo con el anillo sí hombre porque cuando no ha estado Greenen ha estado lesionado se ha visto la peor versión de los de Gordon State ¿no? del año sí y ayer por ejemplo se ha ganado el partido sin tres sin los tres sí sí no estuvo Greenen efectivamente además ganaron a a Brooklyn ¿fue? a Miami a Miami sí verdad el partido ese sí que fue Brooklyn perdió contra Memphis que fue el partido que estuve viendo sí verdad sí 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 ponen por el chat que Suns sabe de finales pues pues bueno sí si cogen la del año pasado o la del 93 de Barclay no sé cuál va a la coger sí me lo dice Trunker no yo creo que el problema está en Monty Williams ¿no? que yo creo que el año pasado no sé si fue vértigo o qué pero sí porque es raro porque esas finales empezaron muy bien empezaron arrasando como es que no puedes empezar mejor las finales literalmente dominando los dos partidos claro principio a fin o sea que yo creo que ya en el tercero ya sobre todo Holiday empezó a sí a defender muy bien a Chris Paul también Anteto o sea Bodehauser puso Anteto de lo que tenga que jugar en la zona creo que eso fue también muy clave ¿no? que Aiton no le pudo parar bueno aparte que solo tenía el juego interior solo tenía a pibos puros solo tenía Aiton sí porque Saris se le lesionó creo que fue el primer partido de la final no se lesionó no se lesionó en la en la serie anterior Saris ahora mismo no lo recuerdo si fue la serie anterior fue la anterior sí no me acuerdo en cuál se lesionó pero creo que antes sí pero bueno que vamos que se lesionó y se quedaron sin pibos a ver yo lo digo si no llega Holiday a los Bags no hay anillo o sea eso lo tengo muy claro yo con Bledsov estoy muy agradecido de gente que es muy dura con Bledsov a mí yo estoy muy muy contento con lo que dio a los Bags yo creo que dio una una muy buena versión pero Holiday es otra cosa o sea para mí es el jugador más infravalorado de la NBA en la última década y creo que esto hace justicia a su carrera en la NBA bueno bueno entonces Warriors y si Warriors no llega ¿qué otro equipo ves? ¿Sans ya en segunda posición o? en el oeste en el oeste sí sí del oeste a los Sans ve a los Sans Memphis puede estar ahí como el Dark Horse como lo llaman allí ahí de tapado pero creo que Phoenix es un equipo muy sólido y que al revés que Utah que también estos años ha estado jugando bien esta gente sí es seria yo a los Jazz no me los he creído mucho nunca estos años ¿Algo que decir Ángel de los Jazz? tú que eres muy crítico con Snyder pues que es un un proyecto agotado ya no sé yo creo que ya tienen que cambiar de entrenador independientemente de que sea mejor o peor yo creo que es un proyecto agotado yo lo que me pasa con los Jazz es que me he dado cuenta de que si no le funciona el plan A no hay plan B y eso le he pasado a los Bags hace unos años y por eso perdían y por eso la serie de 4-0 contra Miami porque no funcionaba el plan A pues no existía plan B y creo que en los Jazz hace tiempo que hay que cambiar varias cosas varias cosas bueno se está hablando mucho de que Donald Mitchell a lo mejor sale ¿no? que lo querían con los... oye Gobert Gobert también se... bueno yo creo que hay que cambiar algo ya sea entrenador ya sea estrellas pero una de las cosas hay que tocarla porque jugar de rol al final pues bueno te ayuda pero lo que hay que tocar es un... o las estrellas o entrenador yo creo que es igual a ver a ver a ver mira no sé si te acuerdas cuando Teto dijo que que no se que no se veía mucho más tiempo bueno mucho más tiempo en en Bags en 2 o 3 años ¿no? que iba a ver como si se quedaba o no como ves estas declaraciones como a día de hoy sigo sin entenderlas a ver yo supongo que él no quiere cerrarse puertas en un futuro obviamente no quiere decir voy a estar toda mi vida en Milwaukee ¿qué es lo que debería decir? pues no lo sé al final no es por ser crítico pero ¿quién quiere estar toda su vida en los Bags? en Milwaukee siendo una superestrella y un jugador que va a acabar como uno de los 25 mejores de la historia por así decirlo yo pienso que es eso para no cerrarse puertas pero creo que es en un momento muy equivocado cuando ya has renovado con tu equipo cuando has ganado el anillo y de repente dices eso es que es como joder vale ya he hecho el trabajo aquí me voy yo creo que fue un poco equivocado yo pienso que está muy feliz aquí que él le ha dicho muchas veces que él no es de grandes mercados él no es de grandes ciudades de muchos focos pero no no lo entendí muy bien y sigo sin entenderlo a día de hoy nos pregunta aquí Bupe Bupe ¿cuál es tu jugador favorito pre-anteto de Milwaukee? de Milwaukee mi jugador favorito pre-anteto pre-anteto Brandon Jennings por supuesto y Larry Sanders crítico pivot con gafas que le sancionaron por por cosas extra deportivas pero me acuerdo Brandon Jennings creo que jugó aquí en Europa no me acuerdo en qué equipo jugó ahí ya no me acuerdo Brandon Jennings jugó en Europa y lo comparaba mucho con Ricky Rubio cuando jugaba en la temporada que jugó aquí en Europa Brandon Jennings era magia en su temporada Rookie hizo un partido de 55 puntos y es un icono en Milwaukee donde el lema de boxing 6 lo creó él es un icono y también en Milwaukee me gustó mucho Montaely 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 otro grandísimo jugador que estuvo lo que hace de Jennings Jennings mira lo estoy mirando jugó en Roma y el último dato que ven en la Wikipedia es que jugó en Ercenit ¿no? pues no me acordaba de su andadura por Europa imagínate tuve una carrera cortita no me vea es que fue de los primeros americanos es que en vez de dar el salto un año a la universidad y irse al draft pues lo hizo al revés hizo el camino de irse a Europa sí estuvo en Roma un año y aquí en Europa se le comparaba mucho con Ricky Rubio que eran los dos mejores bases de su generación y bueno y él decía que era mucho mejor que Ricky muchísimo mejor que Ricky y y la carrera de uno y otro en la NBA pues bueno ahí está en el balance esto en general son muy diferentes pero obviamente el tiempo ha puesto cada uno en su lugar que es que no no hay más contra eso no se puede competir pues eso aquí pone que ha estado en su último equipo de San Pertelburgo en ruso o sea que que no sepa eso no me acordaba ni de eso sí pero bueno 2018 2018 no sé si en esa temporada estaba el Zenit jugando Euroliga no lo recuerdo ahora mismo o ese equipo invitado creo o sea que bueno venga Ángel ya poquito porque ya estamos aquí cortando ya más o menos hemos dado un repasito bueno y si y si se te va si se te va Anteto uff tú fíjate que en dos o tres años dice Anteto mira me voy vale porque estrella porque estrella porque claro tendréis que hacer algún cambio por una estrella NBA ¿cuál te gustaría ver en tu equipo? por supuesto y sin ninguna duda aunque sea muy difícil Lucadon sí bueno es posible cosas más difíciles han visto o jugadores como Kirk Cunningham o alguno así joven muy muy prometedor yo creo que Kirk Cunningham va a ser un jugador generacional jugador que en la temporada que viene va a ser All Star sin ninguna duda la temporada que viene dentro de dos pero por alguno de estos que marca una época el caído sí que es difícil obviamente sácalo de Dallas pero yo iría por él a mí me parece de los jugadores jóvenes el mejor de todo el día bueno yo creo que Anteto va a seguir mucho ahí ojalá ojalá cuando renovó le preguntaba madre nos vamos la madre estoy aquí me a gusto mi casa hombre ya ve y que encima él es un hombre de un hombre tranquilo humilde no es que le gustan los aires de estrellas por eso me sorprendieron las declaraciones me sorprendieron mucho bueno a lo mejor era por forzar también un poco para renovación y estas cosas que hacen no 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 ya había renovado ya había renovado ah for for después es que también al principio antes de renovar también decía esas cosas así sí pero luego renovó un contratazo pero bueno a lo mejor también buscaba que a lo mejor que el equipo se moviese un poco en el mercado también o eso es otra cosa y obviamente el equipo luego no le hizo caso el equipo siguió con Pat Conaton y esas cosas pues no le hizo caso el equipo bueno pero es que están en impuesto de lujo es que están gastando una pasta en salarios es que más más no se puede poco poco se puede hacer pero eso un jugador a lo mejor no no lo debe saber o no es transparente o sea sí esas cosas sí o sea pensándolo así sí puede sí puede venir la declaración en cualquiera bueno y la y la renovación de Badehorser merecida lo tenéis hasta como entrado hasta 2025 25 ¿no? sí a ver sí al final sí sí si ganas un campeonato en NBA o en NFL tienes la renovación asegurada si estabas ahí en el borde sí creo que sin él no se entiende el éxito de los Bags de ningún año es que él llevó él hizo que los Bags fuesen un equipo de mitad de la tabla a un equipo puntero en el este que implantó ideas parecidas a las que implantó en esos del 2015 que también terminaron primeros de conferencia pero yo creo que al final sí valorando todo sí se lo merece por supuesto aunque yo soy muy crítico con él yo soy muy muy crítico con él pero creo que sí se lo merece no sé si es cuando Tita se ha cortado que hablábamos que estaba en la cola del Inien con un 2-0 contra contra Sanz en la final y le dieron un una repesca después de que los Heats le eliminasen 4-0 ahí le dieron una repesca importante confiaron mucho mucho en él John Horst confía muchísimo en él pero bueno yo creo que sí se ha ganado esta renovación bueno entonces Milwaukee finales de conferencia mínimo o no? para estar contentos? yo creo que sí yo creo que es lo que es por lo menos a lo que tienen que llegar vale y el final te gustaría otra vez los Sanz o? sí porque ya los conocéis o? antes que los Warriors sí prefiero a los Sanz prefiero a los Sanz es que los Warriors ya te digo están entrenados en esto ellos saben aquí lo que hacen bueno pues nada pues yo creo que ya por lo menos yo tampoco tengo más preguntas no sé si tú tienes algún alegato que hacer a favor de los Bucks no que me alegra de que por fin la gente hable de Milwaukee es difícil es difícil encontrar a gente de Milwaukee que te lo diga Ángel y además yo en un directo tuyo te pregunté de qué equipo eres a ver si veo a alguien de Milwaukee igual que es muy difícil gente de Memphis sí o de Charlotte o de Orlando pero porque son equipos bueno de Memphis es raro porque Memphis con Pau y con Mark sí se ha podido crear más afición sí pero es que en el caso de Milwaukee antes de ganar y antes de ser importante es que no había nadie o sea nadie en la faz de la tierra era de los Bucks ni los que veían en Milwaukee o sea y de los Pelicans tienes de los Pelicans imagínate bueno ya tengo que nosotros todos los jueves hacemos una entrevista a alguien que sea de un equipo y hay equipos que cuesta bastante encontrar seguidores o sea que así que pues nada pues a ver si la primera vez que hablemos contigo a ver si es con un segundo anillo de Milwaukee hombre de acuerdo ojalá bueno ya te... en los Playoffs ¿no? sí ¿el qué? que te daremos un toque en los Playoffs claro claro cuando queráis yo estoy aquí disponible para cuando queráis venga hazte otro poquito de publicidad y ya ya te dejamos de cansar nada si la gente me quiere seguir en Twitch que como digo hablo de actualidad hablo de de NBA de G League de NCAA también hacemos pues un poco debates hacemos tier list un poco de todo y en Twitter que en Twitter suelo estar hablando sobre jugadores poco conocidos en la NBA jugadores jóvenes jugadores de G League y los también de jugadores como digo poco conocidos que están empezando porque al final a mí me gusta eso para hablar del último triple doble de LeBron hay cien mil personas que hablan de ello a mí me gusta un poco más meterme en historias de jugadores poco conocidos que están saliendo a la luz explicar de dónde vienen cómo son y cosas así y en Twitter si suelo hablar de eso pues nada pues muchas gracias Javier a vosotros por invitarme bueno pues nada un abrazo venga Javier hasta luego bueno qué tal Ángel qué te ha parecido la charla de bien bien muy enriquecedora sí 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 pero es que va un poquito de tapado y hombre es que es como mejor se va si te das cuenta mira cuando fueron favoritos los el año pasado no eran favoritos se llevaron el anillo hace dos las dos anteriores eran favoritos y en semifinales una en semifinales seguro la otra no recuerdo les echaron les echaron a la calle o sea que es mejor ir así de tapado el año a la burbuja como ha comentado es que les pegó un show en Miami Miami sí 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 es que además dejaron tirar a Anteto todo lo que hizo de fuera y colasaban la la zona y y no les permite a Anteto poder penetrar 4-0 y para casa y acuérdate que digo que cuánto se habrá acordado Miami de dejarse allá Crowder sí 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 y además creo que está cobrando 9-10 millones ese enfermo que me sorprendió mucho porque es que además es un un antídoto para Anteto es una vuelta bastante bien pero a lo mejor es que no se va bien con con Badlet o alguien de allí dentro y dijo mira me vi fuera y soy más feliz ¿no? no todo es ganar el anillo ¿no? muchas veces Hombre yo sería de esa opinión yo prefería estar en un proyecto así tipo Miwoki y tal a ver aunque no ganes el anillo joder pues bueno tampoco tiene es todo ganar el anillo ¿no? pero lo que pasa es que yo creo que los jugadores sobre todo los americanos son muchos de se ven en otro nivel si llevan el anillo en la mano sí eso sí es verdad y yo creo que lo importante es estar ahí compitiendo muchos años luego lo de ganar el anillo muchas veces es suerte sí no pero mira Crouder Crouder tuvo suerte entre comillas fue a otro equipo ganador ¿no? en este caso a Félix y los Bucks el año pasado ganaron pues tuvieron aparte de jugar bien lógicamente tuvieron suerte llegar a la final contra Atlanta pues es una bicoca por ejemplo ¿no? no y en semifinales tuvieron la suerte de que Harden estaba lesionado Irving estaba lesionado también que Durán pisa un poquito la línea y se hubieran quedado bueno tuvieron la suerte el campeón ¿no? se suele decir claro eso es el canal voy para acá porque estaba en el canal de Javier viendo lo que el canal para copiarlo y pasarlo aquí empezamos damos un repasillo rápido a las noticias y terminamos por hoy venga a ver Nages y Mike Malone acuerdan excesión de contrato ¿te parece bien? ¿te parece mal? bueno yo creo que es un proyecto que todavía tiene recorrido sí sobre todo porque no no hemos visto a Michael Porter Jr. en su mejor versión yo creo ¿no? que todavía le queda un poquito por ver su mejor versión y a ver qué tal viene Murray es que a mí Porter Jr. me parece un poco inconsistente bueno también es que tiene muchos problemas físicos también muchos problemas de espalda ¿no? sí le ves hace unos partidos bestiales otros que no hace pasa desapercibido defiende poco no sé bueno el joven todavía ¿no? sí el joven sí sí lo que pasa es que lleva ya dos o tres operaciones de espalda era ¿no? porque esta era la la segunda o la tercera es complicado recuperarse es complicado recuperarse eso se lo preguntamos un día a Natalia que debe saber de pues sí apúntatelo y el próximo día que venga Natalia la preguntan sí sí la tengo contratada en principio para el 4 para el 4 de abril que estoy haciendo el caje de bolillos tú no lo sabes bien pues apúntate otra para preguntarle por por Harden por Harden por Harden y sus lesiones que a lo mejor son lesiones ficticias a lo mejor es que el hombre ya era el sábado de la noche no lo sé no lo sé pero no le veo creo que le falta algo ahí porque es que ya te digo cuando empezó a jugar con Philadelphia después de estar un mes sin jugar le vi muy bien y ahora le veo que se ve un poco arrastrado como el año pasado en playoffs con Maywalkie también o con casi toda la temporada de este año y tú que que sería por ejemplo ahora que estás un partido y medio de Miami que estás a punto de conseguir el número 1 del este serías partidario más de reservarlo a lo mejor de cara al playoff o arriesgar con Harden en pista si realmente está tocado vamos a ver yo le dejaría descansar sobre todo porque Filadelfia tiene una picoca de calendario lo que queda bueno Bicoca tenemos dos partidos con Detroit dos con los Pacers uno con Clippers con Charlotte me pasé otro o sea no tenemos un calendario complicado tiene dos con Detroit dos con Pacers uno con Clippers que son según la página esta los más sencillos después tiene uno con Sans uno con Milwaukee uno con Cleveland otro con Toronto y otro con Charlotte o sea es que los dos de Detroit los dos de Indiana el de Clippers el de Charlotte el de Toronto el de Cleveland son partidos que vas a ganar sin Harden perfectamente sí 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 con lo cual yo le reservaría si si es que hay que reservarlo bueno el otro día lo reservaron como dijeron que van a dar descanso a MV de aquí a final de temporada y Filadelfia juega mejor ahora mismo sin Harden realmente realmente ya tenían confeccionado al equipo para jugar sin Harden no? sí 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 no me va a ver que que todavía tiene tiempo aunque dos River no tiene mucha cintura en este en este aspecto no? no porque está metiendo 40 minutos yo no sé cuánto tendrá de media pero es que ha habido partidos de más de 40 de 40 a 41 minutos que si es que no tiene necesidad no 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 y además cuando son partidos que normalmente en un temporada regular juegas 34 32 minutos no necesitas exprimir así a los a los jugadores no? que ya tendrás tiempo en playoff para hacerlo claro es que si sobre todo los jugadores veteranos o un MV que bueno pues siempre tenemos un poco miedo a sus rodillas y estas cosas a ver a MV le ha estado midiendo bastante los minutos ¿no? sí y ahora que ha venido el jardín es cuando no se está jugando también y dices joder bueno venga pasamos a la siguiente noticia Richard Hall se enfrenta a una acusación de violencia doméstica creo que salió también creo que fue el fin de semana o el lunes que no iba a jugar lo que restaba de temporada por problemas personales y ha salido el motivo ¿no? de por qué no no va a jugar que arruina los skins el match sí 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 es que es una tras otra no ya 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 están tanqueando no totalmente también por ejemplo hoy he leído también que el tanking de creo que era de Portland ¿no? que de los últimos ha perdido ha perdido 8 de los últimos 13 partidos que ha perdido o algo así ha perdido 8 y los había perdido por más de 20 puntos o algo así o sea ya era un tanking extremo vamos aquí están ya unos cuantos intentando bajar posiciones a lo bestia sí mira Portland lleva 2 de 8 en los últimos 10 y Sacramento 3 de 7 sí lo que pasa es que Portland no no queda peor que Sacramento ¿eh? no no creo no creo no creo son dos partidos diferentes o sea que no yo creo que Portland Portland ese supuesto o sea que y bueno yo estoy viendo aquí los Spurs ¿no? que están subiendo es que Spurs siempre estos siempre intentan competir hasta el final sí 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 está a un partido y medio ¿eh? les quedan 10 partidos sí y están a un partido y medio de Pelicans y a Dota Lakers tiembla tiembla a Chris no yo creo que Chris ya se ha ido ya se ha ido a dormir que mañana madruga bueno no sé si se madrugará pero bueno que no está estoy viendo Houston con 18 victorias Detroit y Orlando con 20 Oklahoma 21 esos también creo que son los tres primeros que tienen mejor porcentaje sí los tres los tres primeros sí con lo cual pues entre esos cuatro van a hacer todo lo posible también porque pues está entre los tres últimos vamos sí 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 eh eh bueno eh eh Kai Irving recibirá la autorización para jugar en en casa en breve eh por lo que le digo yo que creo que el jueves ya empieza ya ya eh ya podría jugar a partir del jueves jueves viernes bueno bueno tiene tiene narices ahora que tiene todos los partidos fuera le dejan jugar en casa jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajaja bueno pues ya una mismo. Lo que no le va a dar es para escalar nada prácticamente yo creo. No, no, para escalar no, lo único para distanciarse a lo mejor un poco de Charlotte que lo tiene a un partido para no caer a la novena posición, pero ya escalar no porque Raptor está a 3 y medio. Sí, estoy viendo y Cleveland a 3 y medio. No, por eso que Raptor si podía alcanzar a Cleveland que está a una posición, a un partido, perdón. Esta noche hay un Cleveland Raptor. ¿A esta noche es? Sí. A ver, ¿a qué hora es? Es un buen partido, ¿no? Pues a las dos y media por ahí. Mira, a dos y media, a dos y media. Mira, pues ya tengo partido para ver esta noche. Entonces, bueno. Ahí está en juego la sexta posición, ¿no? Sí, ahora mismo la sexta. Además, si gana Raptor, pues le ha cortado a los dos un partido. Bueno, en el caso de Raptor sería uno porque gana y pierde el otro, ¿no? En el caso de Brooklyn medio. Eso es. Venga, vamos a seguir con la siguiente. Cueño Schneider, ¿respecto a las preguntas o futuro? Es una falta de respeto, ha dicho. Y hay que recordar que se relaciona con Spurs y Lakers en las últimas semanas. ¿Dónde lo ves? Le veo fuera de Utah. Sí, sí, eso ya lo sabemos. ¿Dónde crees que encajaría mejor? ¿En Spurs o en Lakers? Yo creo que en Lakers. Yo creo que es un buen entrenador. Muy amarrate y muy de quemar los equipos para regular y tal. Pero bueno, yo creo que para construir. Lo que pasa es que es lo de siempre. El Lakers no tiene paciencia. De nada. Es que todos los años cambian el roster entero para competir al año siguiente. Entonces, bueno. Y yo creo que si fichas a Schneider es para darle un poquito de continuidad. Claro. Y darle continuidad. Sí, pero bueno, que ya sabes lo que tú has dicho, ¿no? Con LeBron en la plantilla y Lakers, pues hay poca paciencia normalmente, ¿no? O está allá arriba. O estás allá arriba. Que yo soy cortoplacista total. Claro. A ver qué consiguen por Westbrook, ¿no? Si consiguen colocarlo finalmente en el mercado ahora de verano. Pero es que para conseguir quitarse a Westbrook tiene que soltar un pick o tienen que dar algo. Y como parece ser que no quieren dar nada. Eso es. Eso es. Eso es. Sí. Es la pescaría que se muerde la cola, ¿no? Claro. Y estoy convencido que si Oklahoma le dices, oye, te doy el pick de primera ronda, no sé si era el del 2027 ya, no sé cuál. Sí, 2026, 2027 creo que era uno de esos. Dice Oklahoma, tráselo para acá. Sí, sí, sí. Hombre, Oklahoma, sí. Hombre, sí. Creo que se dijo aquí que Pelinka no quiso traspasar a Westbrook por John Wall porque Houston le exigía la… Una de sus exigencias era el pick de primera ronda, por lo que tú has dicho, 2026 o 2027. De esta forma, yo creo que lo que pasa es que Lakers dice, John Wall, si es que me va a solucionar algo, no. Y el año que viene le voy a tener igual que Westbrook. Creo que vas a peor. Sí, ¿no? O te quedas igual. Hipotecas más tu futuro por nada más. Claro. Si hubiera sido un pick de segunda, bueno, yo creo que si tú le das a Westbrook un pick de segunda, Houston lo coge. Pues lo mismo le da uno que otro. Bueno, venga, siguiente noticia, que ya la última. Benzimo sufre una hernia discal y su regreso, eso es una incógnita. ¿Será verdad? Hombre, no lo sé, no lo sé. Hombre, él ha tenido ciertos problemas de espalda y tal. Todos los años pues había un partido y se perdía. Bueno, ya qué sé. A mí lo que me cuesta creer que le hagan un reconocimiento médico y no vean que tiene una hernia discal. A lo mejor se le ha hecho después. ¿El reconocimiento? No, digo la hernia. ¿La hernia? Me cuesta trabajo creerlo también, no lo sé, pero bueno, yo qué sé. Hombre, de todas maneras no es lo mismo entrenar, entiendo yo que Benzimo se entrenaría en su casa con su hermano, ¿no? Siempre hemos hablado que es entrenador, que hacer contacto físico ya desde primeras con el equipo, ¿no? Estuvo también entrenando mucho tiempo en la universidad, iba y tal, y luego entrenaba, aunque por su cuenta, los Ix se le dejaban ahí entrenar. Sí, pero no tenía contacto, no era entrenamiento de contacto, entiendo, claro. Le dejaban entrenar porque no estuvieran ahí todos los fotógrafos cuando iba a la universidad y todas estas cosas, ¿no? Para que le dejaban tranquilo. Oye, y la noticia esta que ha salido de que Envid pidió a Blatly Bill en lugar de James Harden, ¿cómo se lo va a tomar James Harden en el futuro de aquí? Cuando haya un rocecillo. Es que eso es a lo mejor de verdad o mentira. De otras formas, a lo mejor, era más fácil conseguir a Bill que a Harden, teóricamente. A lo mejor tenías que dar menos piezas, ¿no? O piezas menos importantes, a lo mejor. Bueno, yo creo que depende de Washington. ¿Washington realmente quería piezas para competir este año? ¿O quería más pick? Sí. Que Washington ha pegado, es una de las decepciones totales de la temporada, ¿no? Sí. Sí, bueno, empezó muy bien Washington, ¿eh? Claro. Estuvo yo creo que el primer mes o dos meses entre los tres o cuatro primeros. Y luego ha pegado un petardazo total. Entonces, claro, si tú... Yo creo que si le ofreces a Washington, bueno, yo creo que Washington hubiera dado a Bill, ¿no? Pero si tú le ofreces a la última hora, pues a lo mejor le interesa más a Simon y a algún jugador joven o... En cambio, a principio de temporada, pues si te hubiera pedido a, pues, yo qué sé. Sí, a Anby. A Simon, a Bolsa. Bueno, a Anby, no sé qué sé, no. Pero voy a intentar sacar a lo mejor a Masi, a Carly... Sí, pero bueno, que te puede pedir más de lo que realmente vale Bill, a lo mejor. A mí es que me parece más jugador Harden. A mí es que Bill no me parece un tío muy consistente tampoco. ¿Y tú verías que un sit-and-trade de Paul Bill, con, por ejemplo, Tobias Harris? No. No, porque el que haces es Harden, Bill, Masi... Demasiado vas a escoltar. Bueno, a lo mejor tienes que traspasar a alguno, ¿no? A Masi, a lo mejor, o a algún otro. Claro. Y lo que pasa es que Masi tiene un potencial tremendo, entonces... Sí. No, eso sí, eso sí. Sí, pero bueno, estamos en lo de siempre. Si quieres ganar, tiene mucho potencial, pero si quieres ganar el anillo, tienes que ir siempre a por jugadores contrastados y que te van a responder en el momento, ¿no? Sí. Acordaros cuando, antes de lo de Simon, que yo les decía, oye, una acción muy clara es lo de Harden, a final de temporada. Lo que pasa es que, bueno, volvió a forzar la máquina porque Harden le quiso ir. Y yo les decía, bueno, tú, es que puedes traspasar a Simon y luego, a final de temporada, yo creo que van a intentar colocar a Tobias. ¿Por qué? Bueno, ya veremos. Sí, pero bueno, es que lo que era una locura, lo que se comentó antes del final de mercado, de traspasar a los dos, ¿no? Simon y Tobias. Que yo les dije que eso era imposible. Era inviable. Aparte por el montante económico, es que Tobias es como el pegamento, el vestuario. Todos los jóvenes que iban entrando en el draft, los coge él un par de temporadas, ahora está encima, está de mentor, tal. Entonces, el problema era ver a quitarse a Simon y luego ya, pues, de cara a la temporada. Si todavía sale, yo creo que va a salir, pues, en verano. No va a salir a media temporada. Bueno, pues ya iremos viniendo los acontecimientos. ¿Tienes alguna cosita más de última hora que haya pasado o algo? Pues, como estabas hablando, no estaba mirando tampoco lo de última hora, pero bueno, tampoco hay gran cosa ahora. Como ya, ya estamos todos deseando que lleguen los play-offs, ¿no? Sí, quedan 10 partidos, 10-11 partidos quedan. Incluso alguno o menos. Mira, este pone que Paul George practica con Clipper. Así que no descartemos que vuelva a los play-offs. Mira, hoy no estará Carlisle. Y Chris Paul probablemente regrese el jueves. Ah, sí, sí, eso también lo he oído también a última hora de... Pues mira, pensábamos que se iban a caer los Phoenix, ¿eh? Y no se han caído, ¿eh? No han seguido... 8-2, lleva los últimos 10. A mí es que me parecen los mejores. Tienen una solidez. Pues ayer vi el Memphis Brooklyn y el Memphis no jugó ya Morán. Y ganaron... Y ganaron bastante bien Memphis, ¿eh? O sea, cuidadito con Memphis, cuidadito con Memphis. Sí, sí, eso no está pasando. Totalmente. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si buscamos una raid de estas molonas que nos gustan. Mira, se va a hacer a... El lunes tertulia, ¿no? Vemos el power ranking. El lunes tertulia. En principio, Chris ya me ha confirmado. Mundo League ya me ha confirmado su asistencia. Y Alberto... Estoy en ello. Vale, o sea, que tenemos a Alberto y a Chris. Y la semana que viene, en principio, a Natalia y a Alberto. Muy bien. Los Lakers trabajan de noche, me ha dicho. Estamos contando aquí las interioridades, ¿eh? Damos demasiada información. Sí, sí, sí. A ver... Los maduritos resultaron para tener dos viejas molidas. Dos viejas molidas. Bueno, pues... Pues ya está. Pues nos vemos el lunes, chicos. Venga, Ángel. Venga. Hasta luego. Hasta luego.